Bueno, porque para nosotros resulta de una gran trascendencia asociarnos al ayuntamiento más joven de Baja California, en donde está dando un proceso permanente de crecimiento y porque además nuestra institución está muy vinculada afectivamente con Rosarito, desde su origen. Creo que la matrícula de Rosarito debe representar aproximadamente el 8% de la matrícula de la Universidad de Tijuana. Bueno, pues mi mensaje es que este mundo se construye a base de trabajo y que la conquista del futuro es el resultado de un esfuerzo personal. Pues muy contentos, muy contentos porque al fin ya se concretizó. Como ya lo he comentado en varios foros, yo sinceramente creo que la mejor manera de apoyar a nuestra ciudad y dejar una herencia es a través de la educación. Entre mejor preparados estemos, mejor podemos servir a nuestra comunidad. Y aquí la cuestión es que no nomás sea para los funcionarios públicos, sino para sus familias, que es el punto clave aquí. Entonces ya va a haber muchos jóvenes que no tenían acceso a este tipo de instituciones. En primer lugar por la beca que se les otorgaría directamente, por ser hijos de funcionarios o de trabajadores del ayuntamiento. Y en segundo lugar, invitándolos a que se esfuercen a tener buenas calificaciones porque de esa manera podrían obtener mejores beneficios, mayores beneficios en cuestión de la cantidad de la beca. El 15% lo está otorgando directamente el CUT y el 5% lo está otorgando la ayuda.